Mi nombre es William Efraina Bellarrera, creo que observar aves le permite a uno soñar con algo que las aves tienen en su genética que son alas y alas es volar y volar es libertad, en cierta forma nuestro sueño de los seres humanos es ser libres. Entonces creo que también eso me ha llamado la atención, además de que el verde le da desestrés a uno, le permite tomar un descanso a la vida moderna que se lleva, entonces eso ha sido la razón por una cierta forma de impulsar este espacio verde, este espacio de encuentro con la naturaleza, este espacio de encontrarse con uno mismo y además ayudar a darse conciencia de que somos ricos ambientalmente, que tenemos una biodiversidad grande tanto en flora y en fauna y que estos espacios es importante conservarlos, restaurarlos para que esa riqueza que tenemos la podamos dar a otras generaciones, a las generaciones que vendrán.